100 palabras de Luis Octavio Pineda. ¿Qué le importa, señor presidente? A más de un año de la 4T, el gobierno federal está rebasado por la enorme violencia y ahora hasta los altos mandos de la droga salen y escapan como puerta de su casa, poniendo otra raya al tigre, al gobierno federal. Es una verdadera lástima creer que la historia inicia con él y antes de él no existe nada que valga la pena. La transformación del país lo hacemos todos, sociedad, los sectores económicos, social y político, y no ser autocrítico lo está llevando en un callejón sin salida. Así no, señor presidente, hay que ser realistas y reconocer que algo no está funcionando.